Recuerdo mucho el primer beso de amor Que nos dimos sin pensar que pasaría Le ido la traba y yo sabiendo que mi amor Lo compartías con el hombre de tu vida De poquito a poco nuestra relación creció Y me brindabas de tu ser lo más bonito Aún sabías que lo nuestro era imposible Pues compartías con el hombre de tu vida Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Más trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor no va conmigo Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Más trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor no va conmigo Ay amor Y pensar que te amé tanto, pero tanto, tanto Ahora en las mezclas Poquito a poco nuestra relación creció Y me brindabas de tu ser lo más bonito Sabías que lo nuestro era imposible Pues compartías con el hombre de tu vida Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Más trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor Porque este triángulo de amor no lo soporto más Porque este triángulo de amor no va conmigo Porque este triángulo de amor no va conmigo Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Más trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor no lo soporto más Y si te confieso que jamás nunca pensé Y si te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor no lo soporto más He vuelto a recordar Donde nos conocimos He vuelto a recordar Los besos que te nos dimos He vuelto a recordar Cosas que nos dijimos Que jamás dejarías Entrar en mi vida Otro querer Quéreme sin condición Y entrégame tu corazón Y entrégame tu corazón Y entrégame tu corazón Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Quéreme sin condición Y entrégame tu corazón Y entrégame tu corazón Y entrégame tu corazón Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Hoy He vuelto a recordar Esas cosas Que juntos compartimos Música He vuelto a recordar Música Donde nos conocimos Donde nos conocimos Música He vuelto a recordar Música Los besos que nos dimos Música He vuelto a recordar Música Cosas que nos dijimos Música Que jamás dejarías Música Que jamás dejarías Entrar en mi vida Otro querer Música Quéreme sin condición Música Y entrégame tu corazón Música Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Música Quéreme sin condición Música Entrégame tu corazón Música Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Vives amor Vives amor Vives amor Música DJ José Andrés La máxima autoridad en mezcla Música Sé la gente Que tengo que olvidarte Música Porque lo nuestro Música Llegó a su fin Música Y ya estoy loco Música No platico con nadie Música 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 Que mi mente Música Solo vive por ti Música Que estoy tan solo Música Tratando de olvidarte Música Ya me pesa Tanta y tanta soledad Música 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 Y hasta estar solo Me provoca Y pienso en ti Música 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 Por olvidarte, toco el tema y pienso en ti Más pienso en ti, pues tu recuerdo noche a noche entra en mi mente Por no saber ya no platico con la gente Y hasta estar solo me provoca y pienso en ti Más pienso en ti, porque en las noches aunque no pueda tenerte Aunque mis brazos no te sientan plenamente Por olvidarte, toco el tema y pienso en ti Que tristeza me da al saber que te vas de mi Sin importarte siquiera ni sufrir Y hoy me quedo solo sin tu amor, esperándote Porque presiento que algún día volverá Quédate un poco más, porque otra vez yo te quiero amar Que no te importe al cabo esta última vez Quiero grabarle el sabor de tu piel y de tus besos Porque presiento que algún día volverás Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Aférrate 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 Porque presiento que algún día volverás Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Ahora en las mezclas DJ José Ángel Hace tanto tiempo que no he dejado de sufrir Aunque sé que no vendrás, no me logro conformar Fue tan fácil para mí, embriagarme con tu amor Y ahora que no estás, no te puedo olvidar Amor, amor, amor Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Para quitarme pronto este dolor Ya no quiero continuar Siendo esclavo del dolor Siendo esclavo del dolor Buscaré la forma de Apartar esta pasión Fue tan fácil para mí Embriagarme con tu amor Amor, 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 amor Y ahora que no estás No te puedo olvidar Amor, amor, amor Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Para quitarme pronto este dolor Necesito borrarte de mi ser DJ José Ángel La máxima autoridad en mezcla Ayer pensaba que eras lo mejor Que me había ocurrido Ayer pensaba que eras lo mejor Que yo había tenido Hoy pienso distinto, ya te conocí No vales la pena Hoy veo las cosas como deben ser Ya no eres mi condena Y cada vez que el recuerdo me lleva hacia ti Sé que tú te arrepientes, ay Sé que tú te arrepientes Me duele saber que te duele Pero qué le voy a hacer Si tú te lo has merecido Despreciaste mi querer Me duele saber que te duele Pero qué le voy a hacer Si tú te lo has merecido Despreciaste mi querer Y cada vez que el recuerdo me lleva hacia ti Sé que tú te arrepiento Sé que tú te arrepientes Sé que tú te arrepientes Sé que tú te arrepientes Me duele saber que te duele Pero que le voy a hacer Si tu te lo has merecido Despreciaste mi querer Me duele saber que te duele Pero que le voy a hacer Si tu te lo has merecido Despreciaste mi querer Máquina 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 Por tu amor que me tiene ilusionado En lo mismo solo guardaré un recuerdo La primera noche que en tus brazos yo soñé Te di mi vida por lo poco que me dabas Qué tonto fui al pensar que tú me amabas Qué voy a hacer para arrancarme tu cariño de mi piel Qué voy a hacer para borrarte de mi ser Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo Ahora sí me dolió tu desprecio Jamás pensé que al final fuera mi precio Yo te juro que a solas he llorado Por tu amor que me tiene ilusionado En lo mismo solo guardaré un recuerdo La primera noche que en tus brazos yo soñé Te di mi vida por lo poco que me dabas Qué tonto fui al pensar que tú me amabas Qué voy a hacer para arrancarme tu cariño de mi piel Qué voy a hacer para borrarte de mi piel Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo ¿Qué voy a hacer para arrancarme tu cariño de mi piel? Qué voy a hacer para borrarte de mi ser Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo Música 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 Año que se va Año que se acerca Música Yo vivo no más Pensando en tu cariño Porque te quiero tanto Vive siempre en mi mente Cada año más Porque te quiero tanto Vive siempre en mi mente Cada año más Amor Amor Tu querer me mata Si esta Navidad La paso Olvidado Con caricias dulces Me dejaste ciego Hoy no te puedo ver Con caricias dulces Con caricias dulces Me dejaste ciego Hoy no te puedo ver Y llorarás Cuando te encuentres sola Porque no encontrarás Quien te ame como yo Y faltará En tu árbol mi tarjeta Y sobrará Y sobrará Una copa de champán Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Llegará Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Llegará En esta Navidad Y año nuevo Quiero decirte lo mucho Lo mucho que te quiero Y llorarás Y llorarás Cuando te encuentres sola Porque no encontrarás Quien te ame como yo Y faltará En tu árbol Mi tarjeta Y sobrará Una copa De champán Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Llegará Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Mi recuerdo Llegará DJ José Ángel La máxima autoridad En mezcla